Víctor Mercado Salgado, coordinador de asesores de la oficina de la gubernatura, acompañó este martes al gobernador Cuauhtémoc Blanco en la ceremonia de clausura del curso de formación inicial para policía preventivo de nuevo ingreso que se realizó en la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad Pública. Elegido como padrino de generación, Víctor Mercado entregó diplomas a los mejores promedios del curso. Me acuerdo yo cuando estábamos en la academia que era lealtad, servicio y honestidad, entonces es muy importante que de veras con sus jefes ya lograron terminar la academia, la lealtad la tengan. Estos nuevos elementos se integrarán a la policía Morelos, fortaleciendo a la institución con profesionales capacitados para resguardar la seguridad, el orden y la paz del estado de Morelos.